Bienvenidos a la Farmacia de la Píldora Roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción queda el enlace para la página de Facebook, los canales paralelos de este servidor y también el enlace para que las personas que no hayan escuchado la canción o los que quieran escucharla nuevamente, lo hagan. Bien, obviamente ya todos saben que vamos a hablar de Duhast, del grupo alemán Rammstein. Ellos hicieron esta canción hace muchísimos años, pero creo que hasta la fecha sigue siendo malinterpretada por mucha gente, ya que por el estilo de música de este grupo suena como algo bastante violento, una canción agresiva, pero en realidad es un himno a la libertad y es una conversación entre un hombre y un sacerdote sobre el matrimonio. Y es un tipo de apelación a que al no casarse hay más libertad que cuando se está casado. El problema es que mucha gente no logró entender este mensaje oculto tras la canción porque tiene un juego de palabras en alemán que tal vez ha sido un poco complejo de comprender desde que la misma salió. Pero Duhast es tú tienes, es una conjugación, tú tienes, eso es lo que significa el título de la letra, pero si nosotros decimos Duhast es tú odias. ¿Ok? Entonces hay un tipo, yo cuando él lo canta, cuando dice Duhast, yo sí escucho que él dice Duhast, pero a la segunda yo lo escucho un poco más difuso y cuando digo la segunda es cuando dice Duhast mich. Yo escucho que él dice Duhast mich. Entonces, ¿qué pasa cuando se dice Duhast? Duhast es tú tienes, pero Duhast mich significa tú me tienes. Cuando dice Duhast mich, tú me tienes, está hablando de un tipo de posesión. Aunque si se pronunciara con una doble S sería tú me odias. Tú me odias. Eso sí, eso es lo que significaría. Y es que este tipo de juego de palabras que hace el vocalista cuando la canta puede traducirse también en otras frases de la canción. Cuando más adelante dice, por ejemplo, Duhast mich gefract, lo cual se traduce como me preguntaste. Es un tipo como de interrogación a decir me pediste mi opinión. Duhast mich gefract, me preguntaste. Entonces esto vuelve a ser un tipo de referencia a la libertad, al derecho de opinar, al derecho de decidir. Duhast mich gefract, me preguntaste. Y después dice, un ich hab mich gefract, que se traduce más o menos como no te dije nada, refiriéndose a una costumbre alemana de que las mujeres en especial deben contraer nupcias y vivir en matrimonio. Y más adelante, donde viene un juego de palabras, que es como lo que más define la canción, que dice Tod der Scheid, Tod der Scheid, que significa hasta la muerte de la vagina, que se asemeja a Tod der Scheid. Tod der Scheid. Cuando esta palabra termina en la letra T, cuando esta palabra termina en la letra T, significa hasta que la muerte nos separe. Vean el juego entre Scheid y Scheid. Y si nosotros agarramos esa misma palabra y en vez de terminarla en T o en E, como en los ejemplos anteriores, la terminamos en N, Scheid. Scheid termina significa divorcio. Scheid. Entonces, vean qué curioso cómo de Scheid, que significa vagina, pasan a Scheid, que significa hasta que la muerte los separe. O sea, Tod der Scheid. Pero, si le agregamos una N, significa divorcio. Scheid. Entonces, es un tipo de juego de palabras que hace esta banda alemana con esta canción, que tiene más que todo un enfoque a la libertad que hay en la soltería o en no casarse. Que el matrimonio es algo totalmente innecesario. Este es un video muy corto. Creo que da una nueva visión referente a lo que es esta canción que tiene ya tantos, pero tantos años de andar sonando por ahí. Y que creo que la mayoría de personas no la han comprendido, que en el fondo tiene un mensaje dictado. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado. Buen día. ¡Gracias!